Arrasando Que baja, que no sé qué pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo más la envidia Vas siguiendo cuando subes que te dan desacadillas No sabes que el lobo está tan a tu lado Pues les va de maravilla la apariencia más sencilla Nunca faltan los gorrones para irte reventando Es más cuando los necesitas no les da ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo, que si en flaco, que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 Con la vida cosechando La alegría no hay obstáculos De mi vida no gustar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Dos manos No hay oscuridad Que cura Esta luz De mi desnuda Arrasando Con la vida Arrasando Con la vida Parece que somos armas mortales Pues sin miedo mutilamos sentimientos naturales Destrozamos la alegría Acabamos con la vida Sabotajes para el alma Tropezones y apatía Buscamos a todos los que encontramos Destrozamos sus creencias Y evadimos sus razones Que si es guapo pues es que Que si es rico es el cartel Que si es joven y muy bella La cuchilla estuvo en allá Estamos entrando Un nuevo milenio Pretendamos concentrarnos En lo que hace nuestro cuerpo Somos jóvenes y fuertes Y también inteligentes En la vida Y concentrando Lo que el día va pasando Arrasando Con la vida Cosechando La alegría No hay obstáculos De mi vida No gustar De un nuevo día Arrasando Con lo bueno Desechando Arrasando No hay obstáculos Pero que si es guapo pues es que No hay obstáculos De la ciudad Arrasando Arrasando Con la vida Arrasando 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 Mirando hacia atrás aprende el legado De personas que han dejado una huella en el pasado Eicentavich, Inerudo y la Malinche Los aztecas y trotecas y también los apotecas El poleón conocido como estratega Reopatra no le importa ni el amor la entrega Candy, Utero y Madre Teresa Aunque pasen muchos años se hablará de San Teresa La Viviana, princesa de corazones De una Eva que ha pecado y nos jaló con sus acciones De Terquín, malcoma ex-personajes de la Azteca Y la historia va dejando pa' que sigan agastando Arrasando Arrasando con la vibra cosechando la alegría No hay obstáculo que mi vida disfruta la alegría Arrasando con lo bueno desechando Yo no no hay oscura que cumpla esta luz Termina en tu lugar Arrasando con la vida Arrasando con la vibra Arrasando 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 Mueva, píramelo todo Arrasando 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 Gracias.